¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Se ha quedado una buena noche en Marsella para disfrutar de una pelada futbolera en el velódromo de primer nivel. Con vosotros, Miguel Ángel Román y DJ Mario, las voces que más suenan en tu casa. Seguro que lo pasaremos bien viendo este partido de Division Rivals. Igual me equivoco, pero creo que vamos a ver un partido excepcional. Balón muy peligroso. Y buscaba colocarla, pero no lo consiguió. Tiene un pequeño hueco en ese lateral del campo. Entra con seguridad. Cuando empiece el partido, pasará a tener ya 100 encuentros disputados con estos colores. 100 partidos en un club da para mucho, ¿eh? Y creo que si ya ha jugado tantos, puede jugar muchos más. Si mantiene el nivel, puede acabar siendo una leyenda del club. Quiere progresar el cómics. Pues sí, va bien, pero hasta aquí ha llegado la cosa. Rebaña la pelota y se dispone a sacarla. Sigue, que avanza con el balón. Y terciente el balón en el último momento. Y estaba en posición adelantada, fuera de juego. ¡Puede haber peligro! ¡Puede haber peligro! ¡Qué parada! Lanza el córner al centro. Sigue sacar la pelota. Solo les ha faltado la definición. Una pena. Gran regate. Nada. Mis más sinceras disculpas. Ya han recuperado el balón. Sigue. El envío por arriba, despacio. Puede colgar al área. Aleja el esférico. Ocasión para adelantarse. Construye el disparo y lo desvía. Nadie es capaz de mantener la posesión de la pelota. Quiere varias opciones de pase. Mucha clase a la hora de barrer balones. Camará. Sigue. Y el equipo contrario se hace con el balón. Iñaki Williams. Una entrada bastante resolutiva. Recibe Iñaki Williams. Esa bola y la adentro. ¡Gol! Es el primero de hoy. Posesión perdida. A ver si pueden hacer daño aquí. Esférico para la chupa. Atención que la chupa la puede liar. Obstaculiza su avance y acaba robándole el balón. Jackson. Tachuma. Mucha, muchísima calidad en ese regate. Espera, espera, espera. Que vienen en su ayuda y recuperan el esférico. Tiene un mundo por delante en esa banda. Al final se frustró el ataque. Quiere arrebatarle el balón. Tiene metros por delante en ese costado. Le va. Están conteniendo los nervios y buscando el empate con perseverancia. La presión alta les está dando buenos resultados. Consiguen despejar el balón. Se ha girado con todo. Buen trabajo. La va a poner en el centro. La defensa pone fin a la jugada. Para el partido señala falta. Esta vez no va a sacar la tarjeta. Pero la próxima vez no lo va a dudar. Eso va adentro. Aroa reancluramos bien en ese tiro libre. Va con todo. Pasión para la tepa. Se terminó la primera mitad. Descansó en el Orange Velodrome. Ambos equipos ya han salido de la caseta. ¿Qué nos deparará la segunda mitad? No mete falta y será libre directo. Muy mala salida y muy buena la presión. Es técnico para Dan Schumann. Hace fácil lo difícil. A Arnau, Dan Schumann. Gol, 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 gol. Gol, Dan Schumann. Y aquí vemos el gol repetido. Ha superado a su marca con mucha facilidad. Y no olvidemos el disparo. Arriesgado, pero efectivo. Podría haber colocado el balón donde quisiera. Pero prefirió herbar la pierna con todas sus fuerzas. Y clavar la pelota en lo más hondo de la portería. Quiere ganar el balón. Esta puede ser buena. Iñaki Williams recibe. Ojo, que tibada de cabeza hacia la portería. Palmer. Bien planteado ese robo. Busca crear peligro. Levan. Va por el balón y recupera la posición. Iñaki Williams. El ataque muere con esa entrada. Dan Schumann. Polirola. Recibe Iñaki Williams. La tiene Lemar. Albert. Hay que centrar ese balón. Quiere encontrar soluciones por dentro. Eso va a tomar el gol. ¡Uh! ¡Qué oportunidad! A punto de marcar con ese trallazo. Finaliza la jugada y muestra la cartulina amarilla. Sí, supongo que es por la entrada anterior. ¡Suscríbete al canal! Atención, que se van a producir no uno ni dos, sino tres cambios de golpe. ¡Hum! ¡Hum! Y también. Suéltala que tienes aquí en pasársela. Marcos Llorente la toca Regalo de Llorente Regatea como si no costara Buena recuperación tras pérdida Rebaña el balón enseguida A ver si alguien enciende la luz ¡Para dos! ¡Pero qué barbaridad acaba de hacer! ¡Por Dios! Rashedad Allibade ¡Tremenda pelota acaba de poner por encima de la defensa! Ojito que el equipo va directo hacia la portería Pierde el balón y la ocasión El segundo tiempo tiene los minutos contados ¡Ping! Concretamente ¡Ojo que la puede correr! ¡Qué facilidad se va! El balón se pierde por la línea de fondo Porque ha querido regatear a un camusino Rashedad Allibade No se esperaban que la bola les pasara por encima No te canses porque te has adelantado Y eso es fuera de juego ¡Qué mal ha leído lo que pedía esa transición! Ha tirado el desmarque demasiado pronto Y lo único que ha conseguido Es que levanten el baterío Rebaña la pelota y se dispone a sacarla Acaba de encontrar una autopista en esa banda ¡Tachuma recibe! ¡Aborta el ataque! ¡Falta ley de la ventaja! ¡Aquí no se para! ¡Posición perdida! ¡Posición perdida! ¡Lemar! Iñaki Williams La grada no quiere ni mirar el contragolpe El contragolpe queda en nada Tenía que haberlo aprovechado Muchísimas imprecisiones en el centro del campo Abriendo el campo con un cambio de juego ¡Falta ley de la ventaja! ¡Falta ley de la ventaja! ¡Gol! ¡Falta ley de la ventaja! ¡Tremenda apisonadora! La pierde en cambio de posesión ¡Tachuma! Eso no lo hace cualquiera, eh Da igual porque recuperan Vuelven a tener la pelota Iñaki Williams ¡Qué buen avance la puede tener! ¡Son una apisonadora! ¡Gol! ¡Gol! Empieza a ser humillante ¡Cuatro a cero! ¡Vaya paliza! Jackson Vendremos un minuto más de partido Iñaki Williams Progresa Iñaki Williams Progresa Iñaki Williams Hacia zona de tres cuartos Esa acción acaba en falta Le muestra la cartulina amarilla Por mi parte no hay dudas Esa entrada era demasiado segura Y ese centro busca remata en el área ¡Ese centro busca remate en el área! Se acabó Ha ganado el conjunto local Nada como olear Para irte a casa con buen sabor de boca La verdad, en mi opinión es una victoria más que merecida Gracias